¿Quién es Sofía Clerici? Durante el fin de semana pasaron cosas. River bailó a boca. El debate presidencial estuvo recontra picante. Y como si eso no alcanzara, Sofía Clerici decidió hacer de las suyas. Al parecer, Martín Insaurralde había aprovechado el fin de para pasear por Europa. Ahí se encontró de casualidad con Sofía Clerici. Anduvieron en barco y tomaron champán. Acto seguido, Martín renunció a su cargo en la provincia de Buenos Aires y su acompañante del viejo continente salió a dar explicaciones. Postero de Sofía Clerici. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella. Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. La que intentó aclarar todo lo oscuro fue la propia Sofía. Y por si hay algún distraído que no sabe quién es el personaje principal de todo este lío, acá les dejamos una ayuda a memoria. ¿El hombre de la política es encarador? Sí, sí, te busca ahí, te llama al toque. ¿Qué ha pasado con Daniel Scioli y Gisela Berger? ¿Era una pareja de la que se hablaba mucho? Bueno, es un escándalo, dice Rafael. Es un escándalo. No sé, pero ella no es Gisela Berger. Pero ella no es, esa es Sofía Clerici. Ayer me explotó el teléfono, obviamente, después de ver estos chats íntimos, ¿no? Que son verdad. No me siento la tercera en discordia ni ahí, pero bueno, obviamente que los medios exageran y les encanta... Pero no, la tercera en discordia porque ella decidió dejarlo después de encontrar esos chats en su teléfono. Ella agarró el celular de Daniel, algo se ve que sospechaba, y ahí encontró lo que el que busca encuentra. Pero vos cuando te encontraste con él, ¿fue para tener sexo? ¿Tuviste sexo con él o solamente rezaron la novena? No, nunca tuvimos sexo. Somos amigas. El año pasado, en esta parrilla top, en ese baño, había un Instagram haciéndose y ella con la hermana, Sofía y la hermana, se agarran con las hermanas Nurceda. Le vendan a Sofía y su hermana hermana, porque estaban en el cumpleaños de la hermana de Sofía, y empiezan a decirse cositas. Te hacé la tupo y sabes que estamos en vivo, te hacé la tupo y sabes que estamos en vivo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Al irme le rompo la madre. ¡No! ¡Vá de acá! ¡Vá de acá! ¡Vá de acá! ¡Mirá, le saqué la peluca! ¡Mirá! ¡Vení a casa! Es más, llego al barrio, me quedo a la puerta porque se enculó, porque cometí... Muy merecido. Vienen los pibes de seguridad, no es que me voy a separar por esto. Pero el encule es que nosotros los tipos cometemos, hay un segundo donde pasamos de la joda a ser imbéciles. La imbécilidad, la falta de código. ¿Cómo te paraste como un boludo? Yo te quise tocar, pero no, sentate y deja que yo le muestro el tatuaje. ¿Ves lo que mete? ¿Cómo zafá con estos? Ahí, sacáme, boludo. ¡Sacáme! ¿Cómo fue meterse en la cama con el rey de la bachata, Romeo Santos? Fue Estadio de Ríos, un recital de él. Ahí va. Y es el segundo día que dio otra fecha más porque había mucha gente. Entre toda la gente, los seguridades me vienen a buscar a mí. ¿Querés venir a participar de Propuesta Indecente, que es un tema? Yo dije, bueno, sí, me hicieron firmar un contrato, todo así, ¿no? Te tiene que besar, te tiene que tocar. Bueno, pero es gay, tal, es sim, vamos. Les quiero contar algo, ¿no? Porque no sé necesariamente si tienen que saberlo, pero ustedes saben que yo conozco a Jessica Sirio de cuando ella era casi una niña, ¿no? Es de Lanús. ¡Mirá, mirá! Ella era una de las chicas de las elegidas de un boliche que debido a una muerte se clausuró la casona, la casona de Amado. Yo era quien le hacía las tarjetas de promoción y entonces de alguna manera la vi crecer a Jessica y una sobrina de ella fue compañera de uno de mis hijos en el colegio y entonces siempre la respeté, la quise y por supuesto todo lo que giraba en torno de Jessica uno lo iba adquiriendo, silenciando algunas cosas y respetando otras, ¿no? Y yo estoy en condiciones de decir de qué manera se empieza a quebrantar lo que era su relación de pareja con Insaurralde. Vale. Todo comienza con el perfume donde ella empieza a descubrir que había un perfume que no era el de ella. Donde en lo que eran los eventos, el recorrido solo apuntaba a un lugar que era el aroma que se repetía y constata en determinado momento en un chat que había un mensaje que le había hecho sonar la alarma. ¿Qué pasa? Ahí se dio cuenta que ese hombre del que se había enamorado, ese hombre tenía otra historia. No. Ese hombre tenía otra mujer. Ese hombre tenía otras comunicaciones. Y ahí se entra a desmoronar lo que era un vínculo que parecía iba a ser para toda la vida. Por supuesto que decir eso implicaba ir a fondo con un montón de cosas que mientras ese montón de cosas tenían que ver simplemente con una historia de amor, no sé si correspondía a que fuera alguien a quien yo quiero y respeto porque también tiene que ver con la historia de la revista Paparazzi, con aquellas tapas, con aquellas fiestas donde Jessica siempre tuvo asistencia perfecta. Entonces me parecía que era de alguna manera empezar a traicionar una historia que ahora, conocida, explotada por otro lado, no me queda otro camino que cubrirla y aportar lo que en algún momento no quise poner o no quise decir porque ahora aparecen números y cuando te metés en matemáticas los números muchas veces te llevan a lugares impensados que es lo que está pasando. Por supuesto que tengo otras cosas, otras historias, otros personajes, otras situaciones, otros lugares de poder. Ahora, cuando vos hablás de que Jessica empieza a notar situaciones como el perfume que no era de ella y otras otras cosas más, esto viene desde hace mucho tiempo porque en las fotografías y videos que todos tuvieron acceso y calculo que lo vieron porque se subió por todos lados, en un momento Sofía Clerici aparece con pelo negro y en otro momento aparece con pelo colorado. Entonces uno se pregunta y era un poco la especulación de todos ¿hace cuánto pasa todo esto? De manera estable entre dos y tres años. Dos y tres años. Cuando estaba con Jessica Sirio en pareja. Sí, claro. Incluso, no sé si vamos a poder, yo tengo un programa donde está Sofía en el programa Tito Mariani, era un programa que se hacía en un canal de Lanús, un canal de provincia, donde está invitada y donde en determinado momento hace una referencia con respecto a Insaurralde y Sofía. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos eso ya? No, no, tranquila, tranquila, no hay apuro. Y donde hace una referencia quiere decir que ya... Previo a la separación. Ventus, es que... A ver, pará, discúlpenme, porque si no me tengo que estar... Le falto al respeto dando la espalda, aunque en Los Ángeles no tenemos espalda. Luis, ¿cómo se han llegado o al cruzarte un poco? ¿No tuviste acceso a charlar por ahí con ellos de que si había crisis y demás? No, no quise meterme ahí. No me quise meter ahí. ¿Sabés por qué? Porque vuelvo a repetir, yo tengo como una estima especial por Jessica. Con Jessica. Pero justamente por eso, por ahí, che, ¿estás bien? ¿Cómo andan las cosas? Yo, ¿sabés que las pocas veces que la había encontrado, qué sensación me daba? que tenía una mirada triste. Sí, mucha gente me lo dijo a eso. No era la mirada de Jessica, era como que no disfrutaba del momento, del estar. Claro, desilusionada quizás. No sé si la palabra desilusionada, yo le veía tristeza. Esa era la sensación que me quedaba a mí. Luis, tengo una duda respecto a lo del perfume, porque hoy, en Intrusos, nos contaron, vos hablás que Sofía Clerici, en este programa, donde vos la entrevistaste, habló de Insaurralde y mencionó un posible casamiento con Jessica Sirio, o sea que esto, o esta conexión, llevaría muchos años. ¿Vos sabés que, en Intrusos, se habló sobre este famoso perfume y que Jessica, la primera vez que lo sintió, fue el día del parto de su hija? A ver, vamos a escuchar.